El street dance es una cultura vibrante que se caracteriza por su espontaneidad y energía. Y en su centro se encuentra la cypher, un círculo de personas que rodea a los bailarines y bailarinas de estos estilos. ¿Pero qué es lo que pasa en una cypher en diferentes situaciones? Cada cypher tiene su propio ambiente y expectativas de comportamiento. En las sesiones de entrenamiento estos círculos son mucho más informales y relajados. Bailarines experimentan y prueban nuevos movimientos sin la presión de un público. En fiestas y espectáculos callejeros los corros o cypher pueden ser mucho más intensos y competitivos. Los bailarines tratan de impresionar al público con sus habilidades y estilos. En este caso se espera que los espectadores sean respetuosos y que no interrumpan la ronda. Pero es en las batallas donde estas cypher se vuelven fundamentales. Bailarines y bailarinas compiten entre sí en el centro de este círculo, adaptándose al estilo de su oponente, buscando la táctica y la estrategia mientras demuestran así su propia habilidad. En las batallas las cypher son más formales y tienen reglas específicas de tiempo y comportamiento. Y es muy importante entender estas diferencias para disfrutar plenamente del baile. En resumen, las rondas cypher o corros son una parte fundamental del street dance. Así que si sos principiante en el mundo de las danzas urbanas, asegurate de conocer las normas y disfruta de la energía y la emoción de una buena cypher. Si te gustó este video ya sabes dónde darle. Nos vemos en una cypher. Chau!